Mi nombre es David Vieira, dentro de la empresa para la seguridad urbana soy el actual gerente general. Básicamente lo que nosotros manejamos como empresa industrial y comercial del estado es todo lo que tiene que ver con tecnologías en materia de seguridad. Yo soy Santiago Villegas, director de tecnología de la ESU, empresa para la seguridad urbana y mi equipo se encarga de desarrollar productos de tecnología para la atención de problemáticas en seguridad urbana. Nosotros empezamos la adopción de AWS desde el 2011 y en ese momento teníamos un montaje de tecnología muy tradicional utilizando data centers on-premise, sitio, hosting tradicional. Hemos encontrado que al migrar a toda la tecnología a AWS, que nosotros inicialmente la teníamos en sitios, hemos encontrado una reducción en los costos de nuestras soluciones hacia nuestros clientes. También hemos encontrado una rapidez en los desarrollos que los mismos clientes necesitan de nuestras aplicaciones. Tuvimos tres razones para iniciar con AWS. Una es seguridad. Obviamente queríamos dejar que la seguridad la manejaran personas expertas en esto y no tener que tener en nuestro equipo de ingeniería personas que gastaran mucho tiempo en este tema. La segunda era optimización de costo, presupuesto, que pudiéramos ejecutar un presupuesto solo en tecnología que utilizamos y no tener infraestructura ociosa. Y la tercera razón es poder salir al mercado mucho más rápido con productos. Los principales impactos que ha tenido este tipo de desarrollo que hemos trabajado nosotros con AWS ha sido que los ciudadanos se han empoderado del tema de seguridad local. ¿Qué ha permitido eso? Que nosotros podamos almacenar todos esos videos en la nube y tener esa información estratégica para que las autoridades puedan efectuar controles con mayor rigurosidad y mejorar la percepción de seguridad de la ciudad. Me gustaría hacer esa invitación a que más gobiernos crean en AWS para montar sus soluciones porque finalmente es algo que va a entregar mucho más valor a la ciudadanía.